Música Eres capaz de amar Después de hacer amor La noche Y sabes escuchar Mirar y acariciar Mis sueños Te quiero tanto Que soy capaz De asesinar la noche Si no te atrae A mí Contigo soy capaz De amar después de amar Mi noche Eres y soy capaz De amar después de amar Podemos Amar después de amar Amar después de amar Amar después de amar Y es que contigo soy capaz De alzarme hasta volar Despierto Y te quiero tanto Que soy capaz De asesinar la noche Si no te trae Amén ¡Gracias por ver! Y es que te quiero tanto, que soy capaz de asesinar la noche, si no te trae a mí. Y contigo soy capaz de alzarme hasta volar, despierto. Y sabes escuchar, mirar y acariciar y juntos podemos amar después de amar, amar después de amar. Contigo soy capaz de alzarme hasta volar, despierto. Y sabes escuchar, mirar y acariciar y podemos amar después de amar, amar después de amar, amar después de amar. Y es que contigo soy capaz. Una mirada sonriente, actitud complaciente y una copa de más. Noche de fin de semana, no hay nada mañana y no pienso pensar. Por esos ojos de gato que ofrecen un trato que no te compromete. Se me dispara el deseo, te miro y te veo apostando tan fuerte. No tengo miedo a otra herida, punto de partida que ya estamos en suerte. Pistoletazo y salida, saltamos al ruedo y que viva la muerte. Al amanecer, al amanecer, comenzó esta historia caliente a crecer. Al amanecer, conocí tu cuerpo y tu almino también. El mejor momento que me dio la vida, lo sentí en tus brazos. Al amanecer, y al amanecer. Matamos la luna y la hicimos nacer. Al amanecer, cambiamos de dueños, tú y yo a la vez. Pero es imposible explicar con palabras como nos quisimos, tú y yo. Al amanecer. Era una noche de copas, de un fin de semana. Y yo estaba de suerte, tú me arrancaste del suelo y nos fuimos al cielo de amor más valiente. Por esos ojos de gato, que ofrecen un trato que no te compromete. Se me dispara el deseo, te miro y te veo apostando tan fuerte. No tengo miedo a otra herida, punto de partida que ya estamos en suerte. Pistoletazo y salida, saltamos al ruedo y que viva la muerte. Y al amanecer, comenzó esta historia caliente a crecer. Al amanecer, conocí tu cuerpo y tú el mío también. El mejor momento que me dio la vida, lo sentí en tus brazos. Al amanecer. Y al amanecer, matamos la luna y la hicimos nacer. Al amanecer, cambiamos de dueños, tú y yo a la vez. Pero es imposible explicar con palabras como nos quisimos, tú y yo. Al amanecer. Al amanecer. Y es que es imposible explicar con palabras como nos quisimos, tú y yo. Al amanecer. Después de tu amor, inexorablemente, tomaste posición al fondo de mi mente. Tapiando las ventanas, cerrando habitaciones, dejándome un pasillo que llevabas para ti. Y después te apoderaste de todas mis defensas, me hiciste ser un niño que dependía de ti. Moriré por ti. Al amanecer. 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 Solamente me tuve que rendir, haciéndome el valiente, dejar que me invadiera. Entrando por mis sueños, llegando a mis secretos, los hacía subir y me quedé sin nada. La soledad no es mía, perdí tu guerra fría y lo tengo que admitir, moriré por ti. Al salir el sol y que escriban al pie de mi tumba, este hombre se quiso morir. Después de tu amor, moriré por ti, moriré de amor, mi sentencia la tiene en tus manos. Ya puedo morirme mañana, después de tu amor, después de tu amor. Nunca imaginé que te querría con un perro que era la noche. Yo nunca de verdad viví la vida, hasta que de pronto un día me llevaste hasta el amor. Nunca imaginé que te querría con un perro que era la noche, como el cielo abraza al sol. Nunca imaginé que te querría con un perro que era la noche.